Perfecta García, con toda una vida dedicada a la enfermería en una consulta pediátrica, María Casares, docente y actualmente directora de la Escuela Infantil Gloria Fuertes, y Antonia García, emprendedora en el sector de la hostelería y la restauración, son mujeres que inspiran. Es el nombre que el Ayuntamiento ha dado a las distinciones que entregó ayer, con motivo del Día de la Mujer, durante un acto institucional en el que las tres homenajeadas fueron reconocidas por su trayectoria. Un ejemplo de dedicación en sus respectivas parcelas laborales. Los niños es lo mejor que hay, porque si un viejo se acaba, el mundo se acaba, si no hay niños. Y yo para mí era lo más grande, y he cuidado mucho de los niños. Yo venía al pediatra don Jaime Fons, en Algeciras, que era buenísimo, a mitad de la gente no le cobraba. Mi equipo, las personas que trabajan conmigo actualmente, son todas mujeres, y creo que serían merecedoras, vamos, yo por lo menos, este reconocimiento lo comparto con ellas. Yo sin ellas no sería nada. Yo quiero dedicarle esto, la verdad, que a todos los docentes, y a todos los maestros y maestras de la localidad. El alcalde, José Ignacio Landaluce, destacó los valores que representan las tres galardonadas. Estas tres mujeres, que son auténticas protagonistas de este acto institucional, que representan en sus personas a todo el estamento algecireño, y que tanto perfecta como María como Antonia encarnan a la perfección valores como la honestidad, la sensibilidad, la gratitud, la humildad, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, la dedicación, la entrega y una larga lista de cualidades que les hace ser pilares de nuestra sociedad. El acto finalizaba con la lectura del manifiesto que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha elaborado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Durante la crisis sanitaria, las mujeres han estado en primera línea y desempeñando un papel extraordinario, como trabajadoras en el ámbito sanitario, en servicios sociales, la ciencia, la investigación, asumiendo también los cuidados en el ámbito más privado. No podemos obviar que esta crisis ha afectado más a las mujeres. Son las que más empleos han perdido. La música ponía el broche final, a través de la interpretación, por parte del cantautor algecireño Manolo Báez, de un tema compuesto para la ocasión.